Hola bellas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo el poder del maquillaje. El video de hoy es perfecto para aquellas personas con manchas en la cara, con imperfecciones. Mirad lo que me pasó. No tenía previsto grabar este video, pero bueno, las cosas pasan por algo. Esto fue debido a que tuve una noche de vómitos, comí algo que me sentó muy mal y estuve vomitando toda la noche. Siempre que vomito me pasa. Es por eso que decidí coger la cámara y grabar un tutorial para aquellas personas en específico con manchas o imperfecciones y poder conseguir este resultado. Si lamentablemente te has pasado la noche o el día vomitando, tienes que hidratar la piel. Por eso voy a usar mi aceite de argán de Hammam Secrets, que ya sabéis que tenéis un por ciento de descuento con el código que tengo debajo en la caja de descripción. La piel, como has estado vomitando, has quitado todo el agua de tu cuerpo, no toda el agua, obvio, pero parte de los líquidos de tu cuerpo, pues tienes que hidratar bebiendo mucha, mucha agua. Estoy bebiendo aquí un té de jengibre que me ayudó también al estómago. Y bueno, eso, beber mucha agua y hidratarse cuando uno está enfermito. Este es el primer que voy a usar. Tenía uno de muestra, es de Laura Mercier. Voy a poner los detalles abajo y me lo estoy aplicando raramente con una brocha. No sé por qué. La encontré por ahí y quise usar la brocha. No lo usé en este video, pero si tenéis un primer como este con un tono verde, eso va a ayudar con las rojeces de la piel, pero ya haré un video en detalles sobre eso, ¿ok? Debido a que tengo la piel bastante manchada, voy a poner el corrector antes de la base para tener una capa extra de cobertura. Este es el corrector de Wet n Wild Photofocus, uno de mis favoritos porque es bastante denso y la verdad que hoy necesito cobertura total. Con el Beauty Blender húmedo voy a dar golpecitos súper, súper leves. ¿Por qué leves? Porque no quiero sacar el concealer de su sitio. Quiero que se quede lo más pegadito posible, así que golpecitos suavecitos para no quitar el producto. Y así vamos a difuminar el concealer. Una vez hemos terminado, vamos a hacer lo que se llama Spot Concealing, que es poner concealer en los puntos que más lo necesitan. Aquí estoy marcando los puntos que más se me ven. Para que sepáis, esto lo que son son capilares rotos del esfuerzo al vomitar del esfuerzo. Se rompen los capilares de la piel y a mí desde pequeña me ha pasado eso. ¿Y por qué hacemos esta técnica de Spot Concealing? Pues porque no queremos crear una base llena de concealer y luego tener que añadir la base y que se vea esa cara acartonada. Queremos un maquillaje liviano pero que cubra totalmente. Para un día como hoy, más que nunca, voy a tener que utilizar la base de Milani Conceal & Perfect porque es una base de cobertura total. Así que voy a poner un poquito y voy a añadir una gota de aceite de argán para que se hidrate más la piel porque, repito, tengo la piel muy seca debido a todos los vómitos. Y bueno, vamos a ponerlo en toda la cara, sobre todo en el área donde hemos puesto el concealer. Vamos a tratar de evitar lo que podamos ponerlo debajo del ojo porque ya tenemos el concealer y no queremos añadir tanto maquillaje. Así que, sobre todo en esta parte aquí abajo, vamos a poner la base en la frente y en el cuello. Voy a ponerle un poquititín más aquí en la parte del lado de la cara, de la mandíbula, donde tengo estas marcas y todavía se ven un poquito. Y lo que voy a hacer ahora es dar así toquecitos, no tanto arrastrar la base porque quiero mantener el color y que no se difumine tanto. Acordaros que queremos cobertura. ¡Hoy queremos cobertura! Bueno, 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 mucho mejor, ¿no? No sé si os acordáis cómo empezamos. Voy a usar este concealer de Maybelline. Ahora sí, no tanto como para conceal, sino como más para iluminar el rostro. Así que lo vamos a poner debajo de los ojos, en la nariz, en la frente y en la barbilla. Como siempre, vamos a sellar los polvos. Voy a estar usando mis polvos favoritos de Laura Mercier. Y vamos a ponerlos debajo de los ojos y un poquito en toda la cara. Así, así. Vamos a hacer como un baking, pero no vamos a dejarlo que absorba mucho. Lo vamos a retirar. Y tenemos la cara ya sellada, perfecta, para empezar el maquillaje con los ojos. Usamos concealer como base para las sombras. Si tenéis un primer de ojos, pues podéis utilizarlo. Yo siempre utilizo concealer y me va muy bien. La protagonista es la paleta de Tarteist, de la marca Tarte. Y voy a coger este color como camel, como marroncito claro. Y lo voy a poner aquí en el cóncavo del ojo con una brocha para difuminar. Este maquillaje es súper, súper, súper fácil. Ya vais a ver. Y voy a usar una técnica que nunca he usado para hacer un cut crease. Y la técnica simplemente consiste en poner concealer en el párpado. Y ahora vais a verlo. Cojo un poquito de este concealer y con una brocha para tener más precisión, la voy a poner en todo el párpado móvil como si fuera una sombra. Pero esto lo que va a hacer, nos va a dar primero un contraste con el color que acabamos de poner arriba. Y además nos va a ayudar a que la sombra que pongamos se quede como que enganchada, se vea mejor. Para los que no sepáis, esto es un cut crease. Es un... como que marcar mucho el cóncavo que contraste con el párpado. Bueno, como veis estoy cogiendo el color como vainilla. Es casi exactamente como el concealer que he usado. Y voy a sellar el concealer con este polvo. El cut crease que estoy haciendo yo hoy es súper sencillo y no está muy marcado como el de la foto que os he enseñado. Pero más adelante, si os gusta, podríamos tratar de hacer un cut crease como el de la foto. Nunca lo he hecho, pero bueno, hay que atreverse a todo. Ahora para marcar todavía más ese cóncavo, voy a coger este color más camel anaranjado. Y voy a marcar bien ahí el crease o el cóncavo. En inglés se dice crease, en español lo llamamos cóncavo o no sé qué otra palabra utilizáis. Y con una brocha de difuminar voy a difuminar un poquito la parte de arriba para que se vea mejor. Sorry por la luz, a veces se ve como muy brillante la luz y es que creo que coge la mano como foco y no sé por qué hace eso. Pero bueno, por cierto me voy a comprar una cámara nueva dentro de poco, así que a ver cómo va. Vamos a repetir los pasos con el otro ojo. Vamos a repetir los pasos con el otro ojo. Para un cut crease que no puede faltar es el eyeliner. El eyeliner va a hacer que se vea el ojo más dramático. O sea, un cut crease no es un cut crease sin el eyeliner, para que entendáis. Vamos a hacer el eyeliner en los dos ojos. Mi cámara quiso parar de grabar en medio de este ojo, así que cuando me veáis luego ya voy a tener el otro ojo hecho. Es por eso también que quiero una cámara nueva porque esta me está empezando a dar problemas. Vamos a continuar con la cara y vamos a poner un poquito de vida a esta cara que está ahora un poquito pálida. Vamos a poner el bronze en todas las áreas que ya sabéis, en los pómulos, un poco en los sienes, en la barbilla, en la nariz, ya sabéis eso. Para blush voy a usar este de Makeup Revolution. Es un rosadito clarito y va a quedar muy bien con este ojo y con este bronzer que hemos puesto. Bueno, bueno, estamos acabando ya. Vamos a poner mascara arriba y abajo y vamos a poner este color nude en el agua, en el agua no, en la línea de agua. La cámara se me paró otra vez cuando me estaba poniendo el highlighter, pero bueno, me lo puse aquí, en los ojos y en los labios. Vamos a usar la estrella de esta noche, iba a decir, la estrella de este look y es este pintalabios de NYX. Es un color anaranjado tirando a rojo, pero no es ni rojo ni naranja, es espectacular para el verano. Lo habéis visto alguna vez en mis vídeos de año pasado. No me canso, en verano me encanta. Primavera, verano, este color es espectacular. Bueno, bellas, y no me digáis que hay una gran diferencia con la Eva del principio y la Eva de ahora. Espero que os haya servido este vídeo. Os mando un beso gigante. Si ha sido útil, compártelo porque tú no sabes si algún día lo puedas necesitar. Os mando un beso gigante. Mua, chao. Mua, chao. Chau! Mua, chao. Mua, chao. Mua, chao. Gracias por ver el video.